¿Qué pasó Bandera? Aquí les traemos unas tarjetas que compramos este sábado en un show local aquí en el rancho, este es del camarada Brock Purdy, como pueden ver una tarjeta súper colorida, chida, de su año de novato y también está numerada 75, esta tarjeta tiene un buen valor todavía, está súper chida. También les traemos aquí la tarjeta del camarada Lamar Jackson, aunque es una tarjeta base, no tiene color, no brilla, pero es de su año de novato y creo que el vato fue dos veces MVP de la NFL, así que esta tarjeta todavía tiene valor chido. Aquí les voy a enseñar, por favor no hagan esto vendedores, cuando pongan precio no le pongan la etiqueta en el plástico porque miren qué cagada le hice, como quiera esta tarjeta es de su año de novato y tiene un buen precio todavía, así que no me preocupa, pero por favor señores no hagan eso, no la rieguen. Aquí les voy a enseñar otra tarjeta de uno de los leones, como saben aquí los leones son locales, así que hay muchas de estas tarjetas, estamos tratando de agarrar tarjetas 10 en perfectas condiciones, como pueden ver en muchas de las tarjetas que traemos hoy y también numeradas, este es un autógrafo de este vato y está súper chida, miren esta también qué colores, cómo brilla, 10, año de novato y tarjeta numerada 50, así que entre más bajo el número cuesta más la tarjeta. Aquí traemos varias de CJ Stroud, este vato también está súper barato, así que agarramos muchas de este hoy, también agarramos aquí del vato Victor Wembañama, este vato francés según es el futuro de la NBA, vamos a ver si es cierto, están súper chidas sus tarjetas también, me gustan. Aquí Pucanacua, aunque está lastimado, sus tarjetas no tienen mucho valor, pero pues sí las podemos vender, como les dije tenemos varias de los leones y muchos dieces esta vez agarramos, así que nos fue bien esta vez. Aquí les voy a enseñar esta tarjeta de un novato de este año, J.J. McCarthy, como pueden ver aquí está firmada por él y esta tarjeta está firmada en la tarjeta, así que quiere decir que él tuvo esta tarjeta en sus manos. Al contrario de esta tarjeta, como pueden ver aquí, que el autógrafo está en una cinta, a ellos les mandan cintas, las firman y la compañía les pega esas cintas a las tarjetas. Esta, pueden ver aquí, no tiene cinta, él la firmó, él tenía esta tarjeta en su mano, así que esta tarjeta es súper chida, nos fue muy bien con esta. Aquí tenemos también otro novato de este año, Jaden Daniels, que la está rompiendo con los Washington Commanders, esta tarjeta es dorada y tiene un buen valor, nos fue súper bien. Como ya les dije, compramos bastantes de C.J. Strauss hoy, porque el camarada tuvo un buen año hace un año y este año están jugando más o menos, así que pues agarramos varias de él. Aquí pueden ver esta tarjeta del quarterback de los leones, miren qué chida, está como que el print ahí de cebra, y hay muchas tarjetas así, y esta tarjeta está súper chida. Tenemos a varios de los quarterbacks también, de sus años de novatos, así que pues agarramos bastantes tarjetas buenas y muchos 10s. Así que espero que les guste, síganme, y pues si tienen una pregunta ahí me avisan, denme like, no sean gachos.